¿Qué es la decisión de la decisión de la decisión de la decisión? ¿Qué es la decisión de la decisión de la decisión de la decisión? López, López, lo voy a nombrar con nombre con apellido, porque representa dice el Secretario General de los CACI, cuando yo le he conocido como Presidente Cooperativa que es el señor Brizuela y la asociación que está comandada por otro ejemplo, señor López no sé por qué él pudo haber aprobado algo que nosotros no estamos de acuerdo no estamos de acuerdo, o sea con el aumento sí no voy a decir que necesitamos incrementos pero no estamos en estos momentos de acuerdo en la voluntad de los tarifas ¿Ustedes sostienen que hay un aumento en el año para incrementar los tarifas? En realidad hay un aumento para incrementar los tarifas yo no digo que no, pero en estos momentos estamos esperando un sistema que nos tiene que aprobar por eso somos somos colegas y tenemos que tener paciencia a toda la población yo le digo y no se confunde le estoy dando los datos de Benítez no va a aumentar hasta que no sea aprobado el sistema la cámara la cámara